...y Petico Carabajal. Muy bien. Están en Plotier desde el año 2012. Participaron en las tres últimas ediciones de la Expo y en importantes festivales de Córdoba y Santiago. Nos van a estar acompañando bailarines de Alma de Bailarín, Santiago y Aiza. Y los presentamos... Con ustedes, fuerte el aplauso para recibir en este escenario Embrujo Santiago. ¡Chacarea! ¡Gracias! 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 de las guitarras y las manos antiareca la combinación perfecta sobre las cuerdas sea simple sea doble en el corazón retumba como si fuera aquí un combo al pecho que apunta esto es solo pa' bailarla esta simple chacarera con un poco de tierrita baila cualquiera ¡Sanvita! ¡Vamos, mi Santiago querido! Oh, brillado por el fin tu canto es a la noche y al escuadrón guitarrero tu voz con el lucero lo esconde y al escuadrón y al escuadrón guitarrero tu voz con el lucero lo esconde mi galero enamorado abrazado con la pobreza miras el cielo llorando el ayer las estrellas con tristeza miras el cielo miras el cielo llorando el ayer las estrellas con tristeza solito como la urbina con un poquito casi les canta canta pechando la pena en su voz de su hueña atormentada canta pechando la pena en su voz de su hueña atormentada aplauso para santi alzán aplauso para santi alzán aplauso para santi tu canto bebe en las calles de mi pueblo santiague cuando el silencio se hace soledad y la noche hasta el sueño cuando el silencio se hace soledad y la noche hasta el sueño adorando carnavales tu guitarra moja el alma y en el revanso de tu corazón una chacadera baila y en el revanso de tu corazón una chacadera baila solito como la urbina con un poquito casi les canta canta pechando la pena su voz su voz en su hueña atormentada canta pechando la pena su voz en su hueña atormentada la pena en su hueña no es muchas gracias gracias por los aplausos gracias por compartir nos vamos eh la tocadita eh solo para bailar la de Deni samba para un poemario guitarrero de peteco y esta chacarera que es mía y la grabé junto con peteco espejo de mi tierra muchísimas gracias a la gente de cultura a la gente de plotier a todos los amigos los músicos buen año para todos muchas gracias no sé qué tiene mi pueblo que nunca lo olvido a donde quiera que vaya va siempre conmigo en el mar de su recuerdo yo vuelvo a ser niño navega mi pensamiento un duende perdido ese duende peregrino que canta mi alma me lleva por los misterios de la salamanca el espejo de mi tierra camina conmigo mirando hacia el horizonte yo vuelvo a ser niño yo vuelvo a ser niño abrazado a una guitarra abrazado a una guitarra ese es mi destino el recuerdo es una estrella y hermoso es tu brillo tus cielos de chacareras espejo infinito espejo infinito en mi pueblo la nostalgia la magia y la vida un mundo de fantasía la cinta enseño que se conmigo camina conmigo mirando hacia el horizonte no vuelvo a ser niño gracias fuerte ese aplauso no 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 como me no 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 Gracias.